Los perros son uno de los seres más cariñosos y leales que existen, acompañando a sus dueños en cada momento sin importar absolutamente nada, ya que protegernos es el sentido de su vida. Hola Patilover, yo soy Manchas y en esta ocasión quiero compartir contigo una historia bastante especial sobre un hombre en China que decidió adoptar a un perro ya que no quería gastar dinero comprando uno, por eso acudió a un refugio de animales sin hogar. Si quieres saber lo que sucedió luego, quédate en este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. La mayoría de las veces que recurrimos a un refugio de animales para adoptar a una mascota, lo hacemos sin la conciencia de que la mayoría de los peludos que residen en esos lugares tienen un pasado normalmente traumático marcado por situaciones que les dejaron una huella emocional. A pesar de ello, este hombre continuó con su deseo de llevar a casa a un animal desamparado y eligió a un Golden Retriever con unos grandes ojos que transmitían un poco de tristeza. Él le dio una oportunidad y con el pasar de los días se dio cuenta de que había hecho lo correcto, ya que el perrito se convirtió en un miembro más de la familia, ellos lo consideraban el perro perfecto. Sin embargo, el nuevo perro tenía una extraña costumbre de sentarse detrás de una reja que su amo tenía en la puerta de la habitación y lo observaba mientras dormía. Curioso, ¿no te parece? ¿A qué crees que se deba? Dinos en la sección de comentarios. Lo primero que pensó el hombre era que quizás le estaba costando acostumbrarse al nuevo hogar, pero lo que nunca se esperó es que este comportamiento continuara por mucho más tiempo. Para entonces ya se había encariñado muchísimo con su mascota y quería entender qué le sucedía. Con el fin de ayudarlo, empezó a practicar con él actividad física para que descargara toda su energía y pudiera dormir en la noche. El perrito estaba encantado con las nuevas dinámicas de juegos y diversión, pero ni siquiera así podía conciliar el sueño, y el veterinario tampoco daba con el motivo de sus desvelos. Fue entonces cuando el hombre decidió ir al refugio donde había adoptado al perro, ya que era la última opción que le quedaba para descubrir qué sucedía. Allí le contaron la verdadera historia. Suscríbete a nuestro canal y regálanos un like para enterarte de la verdad. El peludo vivía feliz con su antiguo dueño, quien al casarse y tener un hijo se sintió abrumado con la responsabilidad de cuidarlo. Debido a eso lo abandonó en el refugio, pero porque sabía que estaba actuando mal, esperó a que se quedara dormido y lo llevó hasta el lugar donde sería su último contacto. A partir de allí el pobre perro tenía miedo a quedarse dormido, porque no quería que lo abandonaran de nuevo. Cuando el dueño actual se enteró de eso, de inmediato regresó a casa y le quitó la reja que tenía en su puerta permitiendo que durmiera dentro de la habitación por la noche. Aunque le tomó un poco de tiempo superar la traición, el peludo eventualmente se acostumbró a la tranquilidad y entendió que su nueva familia jamás le haría lo mismo. Si te gustó la bondad de este hombre y cómo terminó todo, ayúdanos a compartir esta historia con todos tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. Hasta la próxima. ¡Gracias!